Bien, seguimos aquí en el Observador TV, como lo habíamos anunciado ya está aquí en los estudios la doctora María Julia Muñoz, ex Ministra de Salud Pública, Presidenta de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. ¿Cómo le va doctora? Buenas tardes. Muy bien, un gusto estar con ustedes y muy lindo el estudio compartido con la redacción del día. Muchas gracias, tenemos ahí a la redacción que se puede ver ahí atrás. Muchas gracias. ¿Qué ha hecho estos años, aparte de presidir la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer? Bueno, he estudiado, me he ocupado de mí, he hecho ejercicios, he gozado de muchos espectáculos culturales y tiempo libre, exactamente. He podido dedicarme más a la familia y a cosas que tenía pendiente. Con menos exigencia de horario, de estrés y todo, sin duda. ¿Y contadorías que se le mantuvo en contacto estos años? Sí, sí, porque también en la Comisión teníamos temas que necesitaba el asesoramiento de él, como profesor de oncología en su momento y como persona experiente en el tema. Claro, pero usted tiene una relación cercana con él, me imagino que también charlarían de política en estos años. Bueno, en alguna ocasión seguramente sí. ¿Cómo fue ese proceso de decisión de asumir la candidatura? Para Vázquez me parece que en realidad fue un reclamo de toda la dirigencia del Frente Amplio que veía la necesidad de que un candidato como Vázquez no se agota en un solo periodo de gobierno, que tiene capacidad y energía suficiente como para volver a dirigir el país durante cinco años. Es un hombre que sabe hacerlo, que tiene seriedad, que tiene esa serenidad frente a los problemas y esa capacidad de dar certezas a la población que es muy importante. Yo me pregunto porque él es un político raro, porque es alguien que uno tiene la sensación de que tiene como una actividad paralela y que no depende de la política necesariamente. Hay otros políticos que uno dice, si no es político, ¿qué hace? Vázquez no. Y uno podía pensar, bueno, después de que ya fue presidente podía dedicarse a su actividad profesional o incluso dedicarse más a la familia, como decía usted en su caso. Pero ¿no le costó la decisión de volver al ruedo? Bueno, yo creo que un poco sí, asumir la responsabilidad del cargo, pero sobre todo de la campaña. Yo creo que la campaña es muy exigente en cuanto al tiempo que se le debe dedicar y en cuanto a la permanencia en distintos lugares y tratando distintos temas a la vez. Realmente tuvo que pensarlo, consultarlo con su familia y tomar una decisión que se la necesitaba el Frente Amplio y creo que la necesitaba todo el Uruguay. La necesita todo el Uruguay, realmente. Es el candidato. No, no, creo que porque lo conocemos desde hace mucho tiempo, pero si no, creo que de la oferta que hay no cabe duda que es el mejor por el lado que lo miren. La campaña en sí es cansadora, inevitablemente. Exactamente, inevitablemente la campaña es cansadora. ¿Cómo ha visto la campaña usted? En realidad al principio en la campaña le faltaba tomar calor y ahora realmente, por lo menos en lo que a mí respecta, me parece que se han levantado las ganas de trabajar, de militar, de reclamar, de estar presente de muchísima gente que estaba un poco más en su casa, en sus problemas, en su trabajo. Estaba tomando calor y color de elección. Igual no se nota mucha movilización en las calles. Hoy comentábamos el acto de hoy del PINCHNT en 18 de julio, convocó más gente de lo que convocan todos los candidatos en los actos que se han realizado. Bueno, no... No han habido actos de masas como hay... No, todavía no se han hecho los actos finales, pero de todas maneras el sábado pasado el acto en torno al Parque Valle fue un acto del Frente Amplio muy, muy bueno. Bueno, realmente, con un tiempo que amenazaba lluvia, pero fue excelente en cuanto a participación ciudadana. ¿Usted cree que se está empezando a mover eso? Sí, sí. ¿Cómo ha visto la salud en estos años? En su administración, o la administración de Vázquez con usted como ministra, el Ministerio de Salud Pública tenía un rol muy importante desde el punto de vista político. Se impulsaron algunas políticas que fueron trascendentales, obviamente. Y en estos años, usted a la distancia, ¿cómo lo ha visto? Bueno, en realidad ha tenido algunos problemas en tanto, ha sido necesario cambiar las figuras al frente del Ministerio. Eso siempre, a veces, moviliza el sector de una manera que ha sido, en realidad, positiva en la medida de que se ha continuado por la senda de la transformación del Sistema Nacional Integrado de Salud. Se han cumplido todos los procesos que estaban pendientes. Quedan, como es un proceso de políticas sociales, siempre quedan cosas pendientes y van a quedar porque en la medicina la ciencia avanza constantemente y siempre hay cosas por hacer. Pero creo que a nosotros nos tocó un periodo especialmente fermental, donde se aprobaron seis leyes. O sea que, entre los llamados a sala más la discusión de las leyes, pasábamos casi más en el Parlamento que en el Ministerio. Y bueno, poner en práctica esas leyes, tratar de acompasar los cambios necesarios en las prácticas profesionales, los cambios necesarios en la mentalidad ciudadana para tener también, cada uno de nosotros, una conducta más preventiva y cuidar de nuestra salud. Y tratar de saber que la consulta precoz es muy importante para un diagnóstico oportuno. En realidad es una revolución cultural también, una reforma de salud. Y en relación al nuevo sistema, ¿cómo lo evalúa hoy con el paso de los años? Porque hay algunas quejas de los usuarios. Ah, sí, yo creo que primero siempre va a haber quejas. Sí, pero el ideal es que mejore. Siempre va a haber quejas. Ah, por supuesto. Yo creo que como no se evaluaba, por lo menos a mí la maestra en la escuela, puede y debe rendir más. Todo proceso social que es un servicio y que es prestado por personas, siempre se puede y se debe mejorar. Y bueno, tiene muchas cosas para mejorar en términos de calidad asistencial, en términos de oportunidad de consulta, pero también en oportunidad de consulta necesaria, ¿verdad? Porque ahora asistimos a un hiperespecialismo y requerimiento de muchos especialistas que a veces no es tan necesario, sino que lo puede resolver el médico general, el médico de cabecera, el médico de familia. Entonces, dar vuelta a todo ese sistema lleva su tiempo, lleva su tiempo en que nos acostumbremos cada uno de nosotros como usuarios del sistema también a valorarlo de manera diferente. Queda mucha investigación por desarrollar, por incorporar el país a los grandes centros de investigación del mundo, por trabajar en muchas enfermedades emergentes y también en muchas enfermedades crónicas que hacen que la población cada vez viva más, pero que en alguna etapa de la vida tenga serios problemas para autovalerse. ¿Se dejó un poco de lado al usuario en la primera etapa de la reforma? La reforma siempre estuvo centrada en el usuario, la reforma se hizo por los usuarios y la reforma estaba pensada para atender mejor a las personas. ¿Cuál es la herramienta para atender a las personas? Si son las instituciones, porque si las instituciones seguían cerrando, si las instituciones no mejoraban su salud financiera y seguían cerrando como antes y quedaban médicos en la calle, pacientes sin médicos, edificios que hasta hoy están abandonados y no sabemos qué se va a hacer con ellos, en realidad no había manera de entrar en un cambio en el modelo de la atención. Teníamos que financiar de manera diferente para cambiar el modelo de atención y el modelo de gestión y en eso se ha avanzado mucho en este quinquenio y se deberá seguir profundizando. ¿Pero cree que ahora la meta debería ser, no sé si una segunda reforma, pero por lo menos avanzar en la reforma atendiendo más el problema de la atención del usuario? Siempre hay que avanzar con el centro en el usuario. Las herramientas para que el usuario sea el depositario de la calidad de la atención siempre van a ser diferentes de acuerdo al momento histórico en el que vamos a vivir. Pero la salud financiera de las instituciones a través de la cual se brindan los servicios es fundamental. Si no, no tenemos cómo atender a las personas. Si tenemos médicos y enfermeros mal pagos, tampoco tenemos cómo atender bien a las personas. Bueno, en realidad hay una cantidad de aspectos que tienen que ver con mejorar las prestaciones que siempre van a estar en continuo debate. ¿A nivel de ACE la atención debería ser mejor hoy? Yo creo que ACE es una de las instituciones que ha tenido un mayor despegue. Ha tenido un crecimiento fantástico en muchas áreas que a veces nos cuesta reconocer. Hay un centro oftalmológico donde se fijaron las 50.000 operaciones de ojos a personas que antes no podían ver, no podían operarse, no es que no accedían a ningún lado. Si eso no es pensar en el usuario, ¿qué es pensar en el usuario? Se instaló en el Uruguay un centro de imaginología molecular. Hizo ya el primer diagnóstico de Alzheimer por ese método en Latinoamérica. Es un centro que fue asesorado de arquitectos, ingenieros y médicos suecos. Estaba una de Gerrie Engler que se recibió en Suecia, pero es un uruguayo fantástico y un investigador de muy altísimo nivel, que por suerte contamos con él en el país. O sea, digo, esos dos ejemplos de donde estaba el edificio de libertad, el hospital de libertad, estaba próximo a inaugurarse, que va a ser un centro de trauma en el epicentro de la ciudad, donde pueden llegar los helicópteros del interior, donde todas las vías de tránsito acceden, para una problemática que es dramática en el Uruguay, que son los accidentes, que hay que disminuirlos, no hay duda, pero también hay que atenderlos. ¿Pero no cree que han habido problemas de gestión en hace? Problemas de gestión han habido, problemas en la vida siempre va a haber. Sí, hubieron problemas de gestión, ¿cómo no? Hay que tratar de mejorar los cuadros de gestión, de capacitar más tanto a los usuarios como a los trabajadores, porque seguimos pensando que la participación de usuarios y de trabajadores en el directorio es una herramienta buena que apuesta a la democracia y apuesta a la calidad de la gestión. Sí debe perfeccionarse y sí hubieron problemas, claro. ¿No fue lento el gobierno ahí en los casos de irregularidades? Y en realidad, siempre después que uno, cuando uno mira, como si el diario con el resultado al lunes, ¿no? En realidad ya había diarios que lo venían anunciando y igual no se tomaron la idea. Claro, pero en realidad creo que lo que venían anunciando los diarios a veces también pueden ser problemas en la capacitación que una persona tiene para ocupar determinados roles. El poder marea y hay que saber administrarlo. Y entre toda la sociedad nos tiene que enseñar a administrar bien el poder. Pero había algunas situaciones que eran señaladas no solo por los medios de comunicación, sino por incluso ex directores de ACE, mucho antes de que la justicia tomara la decisión de progresar. Bueno, lo que le queda la duda es si la justicia no hubiese ordenado procesamientos, quizás el director de Silva seguiría como director de ACE. Bueno, en realidad yo le diría a la justicia dictó procesamientos de otras personas, no dictó, no encontró en Silva actitudes delictivas. Sí, creo que lo que más encontró es una manera de llevar adelante el poder no apropiado. Y bueno, se podía haber detectado antes, pues sin duda puede haber sido, pero uno no estaba ahí para saber cómo fueron las cosas. ¿Cuáles son las políticas prioritarias en salud que usted cree que hay que impulsar en un próximo periodo de gobierno? Bueno, fundamentalmente fortalecer el sector público y dentro del sector público el primer nivel de atención, que tiene que tener no solamente médicos, sino también acceso a exámenes diagnósticos básicos. La gente no puede estar gestionándose los problemas de salud o la enfermedad. La gente tiene que, le tienen que hacer la gestión de sus problemas de salud y tiene que tener donde va el médico la posibilidad de que ahí mismo se le realice el electrocardiograma, se le realicen una cantidad de exámenes que hoy está yendo de un lado para el otro. O sea que hay que pensar más en el territorio, cómo se resuelven los problemas de un ciudadano que quiere despistar una enfermedad o que está enfermo y tenemos que proceder a su tratamiento. También es muy importante seguir fomentando la complementación porque es el objetivo del sistema, que en realidad no todos hagan lo mismo, menos en un país chico, sino que, por ejemplo, el trasplante hepático tan exitoso se logró de esa manera porque se juntaron los saberes del Hospital Central de las Fuerzas Armadas con el Hospital de Clínicas y en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas se desarrolla esta técnica que si no la gente iba a la Argentina y era realmente dramático el posoperatorio y era muy triste también ver a la familia muy angustiada que no podían viajar todos con el enfermo que iba a tener un trasplante hepático que es una intervención de las grandes, ¿no? Mayor, mayor. Y bueno, se resolvió exitosamente. En relación a algunas leches que se han impulsado en este periodo, me interesa saber su opinión, como por ejemplo el tema de la marihuana. ¿Usted tiene posición personal como médica y como política sobre el tema? Bueno, en realidad como médica yo creo que ninguna droga es recomendable y que regular el mercado no es incitar a la droga. Ninguna. Sí. Ninguna adicción es buena. Acá cuando entraba a la redacción me encontré dos chicas divinas, muy bonitas ellas. No me digas que fumando. Fumando en la vereda. Bueno, por lo menos estaban en la vereda. Fumando en la vereda. No, 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 en la vereda, en la vereda. Estaban en la vereda. Pero de todas maneras el cáncer de pulmón es una enfermedad que cada vez se ve más en las mujeres y en una mujer joven además le arruina la piel. Claro. Y bueno, los médicos no aconsejamos a nadie que fume. Para usted la marihuana es lo mismo que el tabaco? Sí, o en algunas situaciones tiene los mismos problemas y a veces lo único que se fuma menos marihuana que tabaco. En general se consumen más cigarrillos de tabaco que cigarrillos de marihuana, pero para nada es recomendable. Regular el mercado no es recomendar el uso. Pero la izquierda no tiene como un problema de comunicación ahí porque, a ver, por ejemplo, cuando uno ve las manifestaciones donde se levantan esos cartelitos con la forma de la hoja de la marihuana, hay una promoción a la marihuana. No, porque en realidad cómo eran los carteles cuando la ley seca en los Estados Unidos. ¿Cómo eran los carteles? ¿Cómo eran? Con las botellas y con los vasos, porque ¿qué se quería? Que fuera legal. Y en realidad nosotros, los médicos, promovemos el consumo de alcohol? No. No. Ahora, ¿consumimos? Consumimos. En ocasiones recreativas, se consume alcohol. No en cantidades excesivas, ni todos los días. Sí. Pero se consume. Pero hay una parte de la izquierda que... No es una parte de la izquierda... ¿Cómo que no? Hay una parte de la izquierda que no dice que consumir es malo, como usted lo acaba de decir acá. Yo creo que en realidad, desde el punto de vista médico, nadie le puede decir que consumir es bueno. Desde el punto de vista médico, no hay un médico que le diga que consumir es bueno. Sí hay médicos que dicen, y está científicamente comprobado, que para algunas enfermedades, la marihuana, al igual que antes el opio y los derivados de la coca y no son buenos. Sí, con un diagnóstico... Ahí está. O sea, que tiene un uso medicinal. La marihuana tiene un uso medicinal. Tiene un uso medicinal importante. Ahora, si me pregunta qué creo de la regulación, yo creo que la regulación del mercado va a ser favorable para eliminar el narcotráfico, sobre todo que llevaba a que el que consume de vez en cuando o consume poco, se viera en envuelto en una red en la que después terminaba entre pasta base, entre otros derivados o entre otras sustancias psicoactivas mucho más peligrosas que la marihuana. De las sustancias psicoactivas, le diría, es la menos peligrosa. Para nada recomendable, ni en los niños, ni en los adolescentes, ni en los jóvenes. En realidad, ningún joven debería necesitar de droga para sentirse bien, para sentirse feliz, para poder bailar, divertirse. Tampoco debería necesitar alcohol. Y hoy es la principal droga que se consume desde la adolescencia. Y los adultos tenemos que tomar de vida cuenta de ese problema y trabajar para que la adicción al alcohol no surja en edades tempranas, porque el alcoholismo es un problema muy grave. Pero el Estado viene trabajando en eso, ¿no? Sí, sí. Como lo hizo con el cigarrillo durante muchos años. Exactamente. Hay una ley que todavía está en el Parlamento, que no se aprobó, tratando también de desestimular el consumo de alcohol en niños, en adolescentes. ¿Usted cree que el Estado no da señales contradictorias? No, no, no. Regulando el mercado de la marihuana y, por otro lado... Regular el mercado es estimular el consumo. Bueno, pero no se puede dar una señal contradictoria en ese sentido, ¿o no? Yo creo que no, porque en realidad, por lo menos, además ahora Tabaré Vázquez ha sido muy claro en cómo va a perseguir el consumo, va a perseguir el tráfico de la pasta base y a trabajar en contra del consumo de la pasta base, que nos mata a los jóvenes, porque realmente deteriora el intelecto de una manera sumamente precoz. Usted ve una tomografía de un chico de 18 años adicto a la pasta base, parece un hombre de 80 o de 90. La ley de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿le conforma en su formulación final? El proceso que implica de la mujer que tenga que enfrentar a una especie de tribunal... Y, en realidad, ninguna ley, ninguna ley en una sociedad, más allá de que nosotros somos un país de 3 millones, ninguna ley va a ser hecha a medida de cada uno de nosotros. O sea, si me preguntan si yo la podría haber redactado distinta, no le quepa duda que la podría haber redactado distinta. Pero es la que tenemos por acuerdos y, en realidad, es la que está destinada, de alguna manera, a salvar vidas de mujeres que no se vean empujadas a un mercado clandestino del aborto, ¿no? Igual que con la droga. ¿Qué mujer quiere abortar? Ninguna. ¿Usted tuvo que firmar el decreto de Beto en su momento? ¿Fue un momento difícil de ese parte? No, para nada. Porque, primero, el doctor Tabaré Vázquez ya me había dicho su posición antes de asumir. Y porque yo tengo claro que los ciudadanos y las ciudadanas votamos el presidente de la República. No votamos ministros. Por lo tanto, no me hice ningún problema. Digamos que era algo que era parte de la regla de juego en ese momento. Natural y parte de la regla de juego y de la gestión. Ningún problema. Y si hubiese estado en el Parlamento, hubiese agotado este proyecto de ley. Sin duda. Sí, sí. Claro, capaz que lo podría haber negociado mejor, capaz. La reacción. En terreno de las hipótesis, claro. Pero bueno. ¿Cómo se imagina hasta el tramo final de la campaña? Bueno, con muchas más adiciones al Frente Amplio y con los ciudadanos más atentos a que van a elegir su destino por cinco años y que no es una cosa sencilla, no es una decisión fácil. Hay que tomárselo muy en serio porque el destino del país es el destino personal, es el destino de la familia, es el destino de los hijos y los nietos. O sea, una elección es una cosa seria. ¿Y cree que hay una campaña media así que no existe esa reflexión? Bueno, yo quiero contribuir a provocar la reflexión seria y a que se mire quién tiene mejores condiciones para gobernar porque creo que de esa manera el Frente Amplio gana muy lejos. ¿Cree que gana en octubre? Creo que gana en octubre, no hay duda. Le agradezco mucho tu minuto. No, por favor. Muchas gracias.